...a temas de salud y es que le platico a usted que se agotaron las vacunas Pfizer anti-COVID en las farmacias autorizadas. En menos de 24 horas se agotaron las vacunas de Pfizer contra COVID-19 que se estaban vendiendo y aplicando en Guadalajara. La única de las farmacias que sí la vendió desde el pasado miércoles reportó que en cuestión de horas se agotaron. Se agotaron, el día de ayer se nos agotaron. Entonces, todas las farmacias que se quedaron sin inventario, señor, se están resurgiendo el día de hoy a partir del mediodía. Sin embargo, Imagen Noticias regresamos pasada a las 12 de la tarde y aún no tenían las vacunas y dijeron que llegarían pasada a las 6 de la tarde. El costo de la vacuna es de 848 pesos tanto para adultos como para niños y es de una sola dosis aplicada. Sigue siendo igual de Pfizer en 848 pesos y manejamos pues dos presentaciones, señor, la de 10 microgramos que es para niños de 5 a 11 años de edad y la de 30 microgramos que es para adultos a partir de los 12 años como dosis única de 0.3 mililitros y se la aplican vía intramuscular. En otras de las farmacéuticas dijeron que hasta la siguiente semana contarían con la vacuna. Tiene que llegar en el transcurso de esta semana. Ok. Sí, no te sé decir exactamente qué día, pero en cuanto llegue, que nada más llegas y dices si quiero una aplicación de vacuna COVID. En tanto, para evitar la escasez, la Secretaría de Salud Jalisco recomienda la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 únicamente en personas de grupos vulnerables. Para Imagen, Kevin Esqueda.